hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues hoy os traigo una noticia oye bastante bastante buena y nos viene de las manos de volkswagen bueno os voy a hablar de la transporter si esta mítica furgoneta de volkswagen bueno pues que siempre se ha asociado muchísimo al movimiento hippie que hippie allá por los años 60 bueno pues tenemos noticias de esta furgoneta recordar bueno también que esta furgoneta la nueva electrificada va a venir o va a empezar a producirse allá por el año 2022 y me imagino que para finales del 22 principios del 23 seguramente la veamos circulando por las carreteras pero bueno la noticia nos viene de la mano de una transporter del año 66 sí sí una transporter t1 y es que volkswagen la ha electrificado la ha cogido ha dicho vamos a electrificar y ha creado un programa de electrificación de este tipo de vehículos os recuerdo también que ya sacó un kit para electrificar los escarabajo pues ahora le toca el turno a la transporter esta mítica furgoneta se puede electrificar tanto la t1 la t2 y la t3 y no estoy hablando de terminales de aeropuerto vale la primera ha sido una t1 una samba de 1966 de las cuales bueno pues se ha cogido y se ha destripado completamente la furgoneta y se la ha equipado bueno pues con todos los componentes para que sea electrificada completamente vale tenemos bueno pues que su antiguo motor térmico la daba 44 caballos hasta furgoneta y el nuevo motor eléctrico serían 83 caballos vale velocidad máxima que puede tener esta furgoneta 130 kilómetros hora con nuevo sistema eléctrico está limitado vale para que no pase de esa velocidad con el motor térmico solamente podía llegar hasta los 105 kilómetros hora no pasaba de ahí vale en cuesta abajo si vale en cuesta abajo así que pasaba decirnos también batería de 45 kilovatios hora de autonomía 200 kilómetros vale ya han cogido bueno la tecnología del id3 en la que emplea también esta furgoneta maravilloso también bueno pues tanto exterior como interiormente han querido conservar lógicamente esa esencia antigua que tiene la furgoneta de esa antigua retro vale entonces en el exterior sigue conservando su doble tono y en el interior es donde bueno pues hay igual se ha conservado lo máximo posible para que tenga el aspecto original en el interior podemos ver por ejemplo bueno pues que en el reloj donde va a la velocidad hay una pequeña pantallita donde nos indica por ejemplo también en la batería vale lo que le queda de batería otra toque moderno también lo podemos apreciar si miramos en la parte superior vale y veis veis una una pantalla vale y la estoy viendo esa pantalla pues en la pantalla es bueno pues tiene información y demás extra y es el toque más tecnológico luego también si vemos en la parte bueno por donde estaría el cambio ahí tenemos una palanca que bueno si la vemos vemos precisamente que se ve que es moderna pero moderna moderna vale pero si os fijáis el resto veis que es completamente el antiguo en la parte por fuera vale pues bueno las luces han modificado ya no es la lamparita ahora son letras vale si se ha modificado las ópticas modernas un detalle también que es el punto de carga lo tiene bueno en la matrícula lo tapa la matrícula trasera vale se levanta la matrícula ahí tenemos el punto de carga que deciros que acepta carga rápida hasta 50 kilovatios oye bastante bastante bien más detalles que no me deje nada miro aquí la lista bueno el precio que está listo cuánto cuesta esto cuánto cuesta esto bueno pues el precio ya sabéis que no va a ser barato si no lo estabais imaginando ya os lo digo sale por 69 mil 200 euros el transformarla no es para todos los bolsillos pero bueno aquellos que se lo puedan permitir y dispongan de una de estas furgonetas antiguas pues saben que lo pueden pasar a eléctrico os digo las que se pueden modificar bueno la transporter 1 la 2 y la 3 vale son las que ahora mismo se pueden modificar y por la que han sacado este programa de modificación bueno bueno algún dato extra algo así que se me haya olvidado a mí pues aquí abajo en caja de comentario aportarlo os gustan los vídeos pues yo encantado por darles un gran like suscribiros al canal si no estáis suscritos no cito campanita mundo en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos ad buenos hasta luego